...regenera en todas las otras violencias. El marido le pega a la mujer, si total, no hay justicia. La policía sigue pegándole a nuestros pibes, si total, gozan de total impunidad. Los funcionarios municipales siguen tratando mal a nuestros vecinos, si total, ¿quién va a ser juzgado? Entonces pensamos este marco desde la Comisión de Campo de Mayo darle un marco más allá de lo que pasa particularmente, sino en lo que pasa en general en nuestro distrito, que sabemos que no es exclusividad nuestra, sino que pasa en varios distritos, en muchos distritos de la República Argentina. Pero en este caso queremos tratar la violencia institucional en nuestro distrito por el tema de la importancia que tiene esa violencia para la generación de todas las otras violencias que sufrimos. La Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo es una organización de derechos humanos que viene luchando hace más de una década porque se sepa y se visibilice todo lo que pasó en el centro clandestino de detención, de tortura, de muerte, de maternidades clandestinas, de robo de niños que funcionó en el Regimiento Campo de Mayo. Está formada esta comisión por varias agrupaciones que tienen repercusión internacional como el CERPAG, la Liga por los Derechos del Hombre, organizaciones de derechos humanos, por la Universidad Nacional de General Sarmiento, por agrupaciones políticas como los Derechos Humanos de Colina, como la Agrupación 26 de Julio, por agrupaciones de Derechos Humanos como la Manuelita de San Miguel, como organizaciones de Derechos Humanos de San Martín, Escobar, Malvinas, Somos Nosotros, San Miguel, José C. Paz, tenemos relación con varias organizaciones también y como organización de derechos humanos nosotros recibimos muchas denuncias de todos estos distritos donde actuamos. En este caso nos vamos a ocupar de las denuncias que recibimos a diario en el Distrito de Malvinas Argentinas. Y no solamente es que recibimos denuncias, sino que también como actuamos en nuestros territorios, yo soy parte de la Asamblea de Tortuguitas, una agrupación territorial de Malvinas Argentinas, también las vivimos, como están también presentes los familiares de víctimas de mala praxis, que también viven en carne propia lo que es la violencia institucional en el distrito. Entonces vamos a llevar adelante unos temas, voy a sacar el puló a ver... Por temas vamos a ir comentando lo que es para nosotros esta violencia institucional que referimos. En principio vamos a ocuparnos del tema de memoria, verdad y justicia, que es uno de los pilares de nuestra comisión. En este caso, en Malvinas Argentinas, por el testimonio de una sobreviviente de la represión de la dictadura militar, Aurelia Tejerina, sabemos que funcionó, el informe está en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, de la CONADEP, en el Nunca Más, está su testimonio, Aurelia Tejerina estuvo secuestrada en lo que se llamó El Cilindro, una edificación en el ex batallón 601, redonda, por eso se llamaba El Cilindro, desde donde ella podía ver la ruta, ex ruta 197, actual 24, provincial, pasar el colectivo 365. A pesar de esto, no pudimos señalizar el lugar, el municipio, el gobierno municipal, que está en el poder desde la creación del municipio en 1994-95, la separación de lo que fue el exgeneral Sarmiento, en Malvinas Argentinas, San Miguel y José Cepaz. El municipio pretendía esos terrenos para ser la ciudad de Malvinas Argentinas, y ha perseguido a esta compañera, Aurelia Tejerina, le ha otorgado un plan, barrios era en ese momento, y la llevaba a que ella tenga que recoger basura de los lugares, hacer la limpieza, digamos, en los lugares donde ella estuvo detenida. Mientras tanto, era hostigada, para que no siga con las denuncias, de que ese lugar fue un centro de detención. También, en el ex batallón 601, hemos logrado construir un monolito, en recuerdo a nuestros compañeros desaparecidos, el cual se haya en total estado de abandono, alejado en un fondo, que lo han hecho en un momento, que se lo hemos podido arrancar, como, bueno, un permiso que dieron, pero después lo han dejado abandonado. La violencia que sufrimos estuvo clara en un 24 de marzo, hace unos años atrás, cuando hemos querido colocar una placa en el ex batallón 601, y, este, no solo no nos han dejado ingresar a un espacio que es público, sino, que la placa que pusimos en la puerta, a las 24 horas, ya no estaba. Este, por otro lado, sobre este tema, tenemos que decir, que, este, en el ex batallón 601, una de las calles, lleva el nombre de Monseñor Mequia, que es ex capellán del ejército de Campo de Mayo. Este señor, que era Monseñor, que era capellán del ejército, según un testigo del octavo juicio de Campo de Mayo, bendecía los elementos de tortura, y era quien decía hasta dónde torturar o no. Este señor, nombrado por el Consejo Deliberante, hace unos años, es patrono de Malvinas, Argentina, y lleva el nombre de una calle en el centro de nuestro distrito. Estos más o menos son los temas de memoria, verdad y justicia, que pensamos, desde la comisión, que representan una clara violación a lo que estamos logrando como sociedad en nuestro país, y que no podemos avanzar en el esclarecimiento, ni podemos señalizar un lugar que una sobreviviente ha dicho claramente y lo ha repetido en todo momento, aún siendo hostigada, que es un centro clandestino de detención. Por otra parte, y hablando del tema, tenemos, en el año 2011, surge, recibimos un volante, una convocatoria, que se hace en el auditorio municipal, con la presencia del secretario de gobierno municipal, señor Miguel Arari, se hace una convocatoria de los llamados, de unos llamados, de un congreso nacional de suboficiales argentinos, que cuando investigamos un poco desde esta comisión, nos damos cuenta que son todos ex carapintadas, los ex carapintadas son los que por métodos de fuerza y armados, han impuesto que se dicten las leyes de obediencia debida y punto final, con lo que tuvimos que esperar hasta otra decisión política del 2003, para poder juzgar a los genocidas y a sus cómplices. También tenemos, esto se hizo en el municipio, ellos repartieron un volante diciendo la consigna la patria está en peligro. También tenemos en el municipio que le habilitaron a el gendarme masa que ha sido exonerado de la fuerza cuando tuvieron la rebelión que tuvieron, le habilitaron el club social y deportivo El Cruce donde ha lanzado su gremio para los gendarmes. Por supuesto que hemos denunciado todo esto, por supuesto que hemos denunciado todo esto y nosotros pensamos y afirmamos que la principal violencia institucional nos viene de la justicia porque la justicia no hace oídos sordos a las denuncias que hacemos y esto se repetirá en varios puntos que vamos a hablar. Hablando de otro punto del uso de los espacios públicos con el tema de las murgas con el tema de actividades que hacemos hemos tenido a lo largo del tiempo diversos problemas si bien a veces nos han habilitado el uso de la plazoleta de Granbur por ejemplo el 16 de septiembre del año pasado en recordatorio de la noche de los lápices la muerte y secuestro de los chicos que luchaban por el boleto secundario en general en general cuando hacemos actividades en las plazas no solo no nos dan la energía eléctrica sino que también van punteros políticos del cariblinismo a intimidar en una actividad de derechos humanos que hicimos para propiciar los derechos para difundirlos para que se conozcan un tal guerra que está denunciado también en la golpiza del CIN que ya voy a mencionar cuando lleme al tema de salud nos fue a prepotear a sacarle fotos a todos los que estábamos a sacarle fotos a los coches en los que estábamos en una clara demostración de que la violencia institucional genera impunidad que no les importa que van a cara descubierta y que ellos se hacen los dueños del territorio la otra situación que nos toca personalmente así particularmente a la asamblea de tortuguitas porque tenemos desarrollamos actividades culturales y entre ellas una murga que se llama Pequeños Gigantes están las prohibiciones al carnaval se prohíbe el carnaval en Malvinas Argentinas esto pasa también en otros distritos y las murgas nos estamos organizando para presentar leyes que nos permitan utilizar el espacio público sin tener que recurrir a los cursos que se organizan municipalmente en donde no se produce la fiesta sino que se vende mucho alcohol se vende droga y se arman unas bataholas impresionantes por esos casos y las familias no podemos disfrutar del carnaval y los chicos que se esfuerzan tanto durante el año yendo a estudiar incluso porque la Universidad Nacional de General Sarmiento ha dictado desde el año anterior desde el 2013 una diplomatura de murga los chicos se quedan sin la posibilidad de demostrar lo que hacen lo que saben y lo que quieren y cómo disfrutan y además hay que decirlo las murgas en nuestros barrios que son pobres que nos falta de todo son el único divertimento que tenemos en carnaval y están prohibidos después tenemos para hablar sobre la violencia la violencia policial los casos de gatillo fácil son muchos los conocidos en varios lugares con Urbano Bonaerense y todo eso nos pasó el 5 de junio del 2012 los familiares de víctimas de mala praxis organizaron una marcha por sus casos y fueron golpeados por la patota del cariglinismo por la patota municipal nos conocemos todos en los distritos sabemos quienes son en este caso estaba la policía presente no accionó ante el reclamo de los vecinos diciendo ustedes no hacen nada tenemos orden de no accionar hay una clara componenda entre el gobierno municipal la policía bonaerense y esto pasa en todos lados y la gravedad la gravedad ahora mayor porque la legislatura provincial votó la policía municipal y se ha puesto que el intendente nombre al jefe de policía municipal queremos decir para que quede claro no solamente implica un gobierno municipal que estamos denunciando constantemente sino también a otros poderes del estado que propician la violencia institucional y a la justicia principalmente porque estos casos están en la justicia y tardan un montón en darnos respuestas ¿sí? hay un caso que lo voy a leer es un caso de un compañero que está acá del hijo de un compañero que está presente hace unos meses dos efectivos policiales detuvieron un auto sin que sus ocupantes opongan resistencia los efectivos se parapetaron detrás del patrullero y comenzaron a disparar los tres jóvenes huyeron para salvar sus vidas refugiándose en una casa hasta donde fueron perseguidos por la policía a pesar de estar en el piso uno de los policías le disparó a un joven que es hijo del señor le disparó a un joven en la rodilla produciéndole una fractura expuesta en la tibia si bien la versión oficial estableció que los jóvenes se bajaron del auto disparando y que huyeron heridos no hay rastros que lo confirmen el perito médico estableció que dada la gravedad de la herida del individuo el disparo fue efectuado desde corta distancia y era imposible que este pudiera correr además los testigos confirmaron que el tiroteo continuó una vez finalizada la persecución se solicitó analizar la situación mediante las cámaras de seguridad el pedido no se logró no se logró concluir ya que al parecer estas cámaras se descomponen según la conveniencia si no andan cuando quieren aquí también hay que decir de la persecución policial que tenemos de los chicos en las esquinas de los barrios donde no tenemos lugares para que los pibes desarrollen actividades hay que recordar que el intendente Cariglino fue uno de los que pidió que vuelva el servicio militar pero para los pibes pobres ¿no? porque no vamos a ocupar a los pibes que tienen trabajo y que no los vamos a molestar pero a nuestros pibes pobres que son la mayoría que pueblan las cárceles del país son pobres no entran ni salen por una puerta como dicen el 80% está casi el 60% según los informes están sin condena poblando las cárceles pide el intendente que se imponga nuevamente el servicio militar para estos pibes nosotros decimos que les den trabajo que les den educación que abran clubes que les garanticen los derechos así están en igualdad de condiciones de todos los pibes que no no entrarían en su servicio militar que él propone la persecución policial sigue a los pibes también en el barrio donde milito particularmente el barrio el callao conocido como el cuadrado cuando entró la gendarmería también tuvo las mismas prácticas que la policía pegándole a los pibes cagándolos a patadas en el culo sacándole la cerveza tirándosela hasta que pudimos hacer la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y sacaron la gendarmería así que tenemos un problema grave de violencia institucional de la fuerza de seguridad sigue el gatillo fácil siguen las persecuciones a los pibes y la discriminación y otra vez la justicia ¿verdad? y vamos a pasar al tema de salud que es lo más grave que que nos parece que estamos teniendo ¿no? encima imagínense ustedes que se muera tu hija ¿si? y encima que reclamás van a tu casa de noche te golpean te afanan te dicen este territorio es del jefe y después tus cosas aparecen en casa de una funcionaria municipal esto pasa en Malvinas nosotros pensamos claramente que todo se debe a la municipalización de la salud y por eso reiteramos no solamente la violencia institucional en nuestro distrito es responsabilidad del gobierno municipal hay una ley federal de salud que le importa a la legislatura donde estamos al gobierno nacional cambiar porque eso ha permitido la municipalización de la salud y nosotros pensamos que afecta los derechos de las personas la municipalización de la salud tenemos una lucha que viene de larga data ya cuando se impuso esta ley en el distrito y fue el primer distrito que hizo punta de lanza con la municipalización de la salud lo primero que se hizo es atacar a los médicos que estaban en la planta permanente recordamos al doctor Sosa que murió de un infarto después de esa lucha que se perdió a la doctora del río que la empujaron de un colectivo al doctor Javes que lo que lo golpearon todos médicos con trayectoria que trabajaban en nuestro municipio y por no aceptar los contratos de locación de obra que llamamos contrato basura los han despedido se han tenido que ir después de una lucha que perdimos hoy en día también tenemos que mencionar que en ese en ese 2002 la lucha de un enfermero Pablo Masparrote terminó con un golpe en el bate en la cabeza con secuelas permanentes que se lo dieron en el municipio a ver si hay violencia institucional este y también tenemos la muerte de un enfermero Walter Navarro que vos en Malvinas te pueden matar tranquilamente total esclarecen el caso enseguida los que lo mataron perdieron los documentos y al otro día estaba esclarecido el caso Walter Navarro era un enfermero que estaba contando varias de las situaciones de denuncias que todavía seguimos recibiendo que son anónimas o que si los conocemos nos piden por favor que no digamos nada por el temor terrible que crea esto ¿no? de la muerte de un enfermero que estaba contando cosas esto pasa en Malvinas Argentina esto es violencia institucional hoy tenemos un sistema de salud producto de esto de que no se tocó la ley federal de salud un sistema de salud totalmente discriminatorio totalmente discriminatorio no solo con los médicos sino con los pacientes más que nada los médicos tienen prohibido hablar tienen prohibido hablar entre sí lo dicen de escondidillas están abarrotados de trabajo y se ha perdido lo que teníamos en la Argentina la continuidad la experiencia los expertos enseñando a los residentes a los no residentes tenemos un plantel muy jóvenes de médicos inexpertos abarrotados de trabajo sin salitas sin salitas abiertas las 24 horas donde se puede prevenir un montón de situaciones y atender un montón de situaciones suturas un montón de cosas que se pueden hacer ahí van todas al trauma van todos a un sistema y en este en este sentido nosotros encuadramos los casos de mala praxis que hay en el distrito que son muchos son demasiados este y hay muertes también un testimonio de una mamá que llegó a su hijito con una erupción en la piel y sin ni siquiera tocarlo le diagnosticaron picaduras de pulgas no conforme la mamá lo llevó a otro lado y el nene tenía varicela otra mujer nos cuenta que estaba esperando su tercer hijo fue con fuertes dolores y pérdida de sangre lo primero que le dijeron fue que te pusiste que te pusiste mamita para abortar porque también hay una violencia de los funcionarios de los médicos que trabajan del personal administrativo hacia los pacientes y si sos pobre es peor la atendieron dos practicantes con libros y finalmente le diagnosticaron reposo y la señora se desmayó en la puerta del hospital perdiendo su bebé a ver tenemos muchos vecinos familiares de víctimas de mala praxis que están acá víctimas de mala praxis también que están aquí presentes que queremos por favor que también los periodistas los 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 entrevisten para poder interiores hacerse más de los casos asimismo al compañero Jorge Cancio el doctor Cancio que lleva adelante muchos de estos casos tenemos una carpeta de todas las denuncias que te la entrego Leonardo para que la tengas este hay muchas cosas para mencionar pero dentro de esto de esta violencia que hay hay muertes hay muertes hay muertes por cosas que no por una sonda mal puesta una infección intraspectaria muerte en un sistema de salud que está municipalizado que se reciben por nada más que por coparticipación de salud 500 billones anuales es terrible lo que pasa pero también no solamente las responsabilidades del municipio como decimos del gobierno municipal han estado en octubre del 2012 los senadores la legislatura provincial estuvo en una carpa en los polvorines al término de escuchar las declaraciones de médicos enfermeros y los familiares de víctimas de mala praxis hicieron un pedido de informes maravilloso estábamos colmados de esperanza y de alegría de lo que pedían al gobernador Scioli que le pida al intendente Jesús Carilino cuántas camas hay cuántos reciben cuántos atienden qué personal hay cómo está contratado ese personal índice de mortalidad todo lo que requeríamos para saber cómo está la salud en Malvinas Argentinas no tenemos noticias de nada a casi dos años no tenemos noticia de nuestros legisladores provinciales eso es violencia institucional también los familiares no pueden esperar no podemos y los casos desde esa carpa hasta ahora han aumentado como 30 casos más tenemos de casos de malo praxis para precisiones lo pueden consultar al doctor Cancio es terrible lo que está pasando y nos sentimos solos a ver comisión de derechos humanos luchamos recibimos las denuncias de todos muchas ya les digo anónimas porque tenemos miedo logramos que la legislatura baje la legislatura provincial y dos años sin respuesta y dos años sin respuesta y aquí también hay que decir que hicimos una marcha el 5 de junio del 2012 quejándonos este Matías Nieto compañero que está presente que fue golpeado y después fue acusado fue golpeado por la patota municipal con la inacción policial ¿sí? que fue golpeado y después fue acusado a ver si él lo golpeó a otros o no sé bien cómo es el caso pero nos acusan nos acusan al mismo tiempo nos golpean nos acusan no podemos manifestarnos pero igualmente ante todo esto nosotros el jueves que viene que es 5 de junio a dos años de esa marcha donde fue la golpiza donde golpearon a periodistas de Telam de Crónica compañeros compañeros periodistas de la localidad del distrito vamos a marchar otra vez vamos a dar las precisiones vamos a hacer una marcha porque no nos vamos a callar no nos vamos a callar la violencia institucional es la madre de todas las demás violencias la tenemos que atacar de su raíz para poder desterrar toda la violencia que nos daña como sociedad y tenemos que avanzar esto es lo que tenemos que decir desde la comisión por la recuperación de la memoria de Campo de Mayo Malvinas Argentinas muchas gracias va a continuar la compañera Mariana Zuccarini jefa del blog buenas tardes para todos mi nombre es Mariana Zuccarini soy concejal del Frente para la Victoria de Malvinas Argentinas y acá estamos en representación de nuestro blog que somos nueve concejales la compañera concejal Valeria Ciacera y el compañero concejal Lucas Cáceres